Bueno, hola a todos. Los saluda Mr. Raul97 trayéndoles un unboxing que ya había prometido hace más de un mes y medio creo. Y es sobre el unboxing de la semilla del ermitaño. Bueno, sin más este preámbulo, vengo a presentarles lo que son las semillas. Estas semillas son promoción que salió en Japón aproximadamente unos días o semanas desde el lanzamiento de Dragon Ball Super. Como pueden ver, la caja es pequeña y el dibujo es el arte conceptual que hemos visto desde que salió Dragon Ball Super. La imagen que siempre se ha usado para referirse. Y bueno, a los lados podemos ver Dragon Ball Super. Fecha de caducidad, 16 de julio de 2016. Por atrás es lo mismo. Y un detalle muy importante es esta pequeña calcamonía, por así decirlo. Es la marca oficial de Toy Animation, lo que quiere decir que el producto es 100% original. Y por el otro lado pues es igual, ¿verdad? Y bueno, desenfoco un poquito la cámara y vamos a proceder a abrirlas. Bueno, aquí está la bolsa, que es exactamente idéntica a la de Goku, que usa en toda la serie. No tiene la gran cosa. Y aquí podemos ver un pequeño estampado, permítame, aquí está, de Dragon Ball Super. ¿Ve? Es un muy bonito detalle, me gusta. Y bueno, me imagino que la gente quiere ver las semillas, así que vamos a pasar a eso. Bueno, antes de empezar quiero disculparse si se ven de la mierda las semillas. Pero pues entiendan que el paquete viene de Japón. Y de Japón a México es un largo viaje, así que es normal que sean este tipo de cosas. Así que... Algunas están hechas mierda, otras están así. No se trata de conservar la figura, pero se puede entender que son las semillas del ermitaño, ¿verdad? Por mí no hay problema, la verdad, o sea, no es como de que valió verga todo, ¿no? Realmente no se perdió gran cosa. Bueno, voy a proceder a abrirlas y a probar una para decir a qué saben. Y, pues bueno, ya no adelantemos, no hacemos esto, así que permítanme. Cambio de... Ay... Ay, no veo. Me estoy guiando por la cámara. Ok. Vamos a abrirla. Uff. Ok, vamos a mostrarle a la cámara. Como pueden ver, es exactamente la figura de una semilla del ermitaño. Está un poco espolvorosa, así que... Ay... Vamos a ver. Vamos a probar a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Mmm... 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 Jejeje... Jejeje... Bueno... Si me preguntan... Jejeje... A qué sabe... Déjenme decirles que... Tiene un sabor muy curioso. Es cacahuate... Pero con una pequeña capa... Muy suave. Como harina. Los que son de México... Si han probado... Cacahuates encaramelados o... O japoneses... Es más o menos la misma sensación y el mismo sabor. No... Algo de sentí que mi energía incrementó. Ok. Ok, no. Este... Tiene un sabor muy curioso. No sabe explicarlo. Pero no saben tan feas. La verdad. Y bueno... Este fue el unboxing que... Haya prometido. Espero que les haya gustado. Créanme que lo que más me gustó fue la bolsita. Y me da gusto... Me da risa porque tiene el ganchito. Que va en el pantalón y pues... El nudito. ¿Verdad? Y bueno... Oiga... Este fue... El unboxing... De la semilla del ermitaño. Como dije, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben... Denle like. Suscríbanse. Todo lo que quieran hacer. Ya saben que comentarios, suscripciones son bienvenidos. Y bueno... Eso es todo por ello. Y como ya saben... Les ha hablado Mr. Raul97. Y les deseo un muy buen día. Y un saludo. Y un abrazo enorme a todos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.